The Victoria's Secret Esta semana se realizó el desfile anual de Victoria's Secret Un show de luz, color, música y sobre todo muchas sensaciones Que se ha realizado por mujeres que identifican la marca Y en el que se destaca la presencia latina En esta edición número 20 Los números musicales estuvieron a cargo de Selena Gomez Y la pieza central fue el brasier de fantasía Fireworks Que está evaluado en 2 millones de dólares Tiene incrustaciones en diamante, topaz, zafiro y oro Para la elaboración de esta pieza Al lado del cinturón que la acompaña Se invirtieron 685 horas de trabajo Antes del show tuvimos la oportunidad de hablar Con la reina de Los Ángeles de Victoria's Secret La brasilera Alessandra Ambrosio ¿Cómo te preparas para este show que va a ser visto en todo el planeta? Bueno, hay mucha preparación, ejercitarse, seguir una dieta Tener el color del cabello de manera correcta Tener el tono de bronceado correcto Así que hay toda una preparación para el show de hoy Cuando estás en la pasarela sentimos una energía muy especial ¿Qué estás pensando en esos momentos cuando estamos fascinados viéndote? Bueno, hay tantas luces, la música está tan fuerte La adrenalina es tan alta que simplemente no piensas en nada De alguna manera es como si estuvieras volando Es extraño porque nunca recordamos en qué estábamos pensando en la pasarela Pero es toda una adrenalina y un sentimiento muy emocionante Sigues siendo una representación de la mujer latina Y muy importante porque también inspiras a muchas niñas ¿Qué piensas de eso? Bueno, es hermoso ser un modelo a seguir Representar a las latinas Nosotras deslumbramos Tenemos picante Me encanta eso Otra de las latinas candentes de Victoria's Secret es Joan Smalls Puerto Rico in the house, ¿cómo estás? Ay, súper, súper emocionada ¿Qué es lo más difícil de una jornada como esta? Que me estabas contando antes de empezar la entrevista Es larguísima, ¿qué es lo más difícil durante el día? Mantener la energía por más de 12 horas Porque empezamos desde por la mañana hasta por la noche